Pero papá, yo no sé cómo hacerlo. Pues simplemente pide bendición para nosotros, nuestros vecinos, y todas las personas que nos rodean. Bueno, está bien papá. Virgencita, bendice a los doctores que vienen a vacunar a mi mamá todos los días en su cama para que ella siempre esté sana. Y por favor trata que sus seringas sean más pequeñas porque yo siempre escucho que ella grita y dice, me duele pero no me la saques. También quiero que perdones al vecino que luchó con mi hermana en su cama para quitarle su ropa. Y que le devuelva la tanga que le quito ese día con su boca. Y que ya deje de andarle muriendo las nalgas como si fuera perro. También quiero que bendigas con dinero a la secretaria de mi papá. Para que ella se pueda comprar su propia leche. Y ya no le ande diciendo, papi dame de tu leche. También a las personas que vienen a visitarnos a la casa y vienen para acabarse mi comida, bendicéelas, para que ya no regresen otra vez. Amén. Si te gustó este video apóyanos, dándole like y suscribiéndote a este canal. Y te invitamos a ver los videos que están en el canal que hemos subido anteriormente. Bueno hasta el próximo video. Gracias. Gracias.